Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dian Lai, vamos a continuar justo donde lo dejamos, nos encontramos en la torre. Continuamos. He ayudado a Mark, espero que así me gane la confianza de esta gente. Vamos allá. Vale, es un tutorial de entrenamiento. El revés es fundamental para moverse de forma vertical, mantén el botón de salto revés mientras miras hacia un borde para agarrarte al poder revisar la estación mientras caminas, corres, saltas o caibales. ¿Qué pasa, Crane? ¿Es que nunca te había subido a una grúa? Hombre, yo no. He estado cerca de ella, pero subirme no. Joder, y ya sé por qué no me he subido nunca. Qué pasada. Vaya vista que hay desde aquí. Joder. Qué pasada. ¿Os da esta cosita? Joder, el viento, ¿me cachis? Joder, como tira el viento. Ah, míralo, aquí está. Vamos, Rahim. Bienvenido al gimnasio. Antes de nada, tienes que aprender a correr. ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga. ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo. ¿Qué te has fumado? ¿Estás loco? Me voy a matar. No seas quejica. ¿Pero me estás hablando en serio? Fíjate. ¿Qué coño va a hacer? Cago en... ¡Rahim! Dios, no te muevas, voy por ayuda. Que no. Que te estaba vacilando. ¡Hijo de puta! ¿No tiene sentido del humor? Que cabrón. Venga, mueve el culo y baja. Este chico está loco. Como una cabra. ¿En serio que hay que saltar, tío? La madre que... ¡Joder! ¡Joder! Menudo subidón, ¿eh? No te emociones tanto. Que aún hay más. Para sobrevivir en la calle, tienes que aprovechar el terreno. La mayoría de zombies trepan fatal. Cuanto más complicado sea el terreno, mejor para ti. Te he preparado algunas situaciones típicas. A ver cómo se te dan. Vamos allá. O sea, que donde haya bolsitas de basura... Podemos usar la de... Bueno, colchones... Vamos allá. ¿De dónde se metió? ¡Rahim! No miren a soltar zombies, ¿eh? A veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos. A los zombies les costará seguirte. ¡Vale! 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 Procura no frenar cuando corras. En la calle, si te paras, lo más seguro es que mueras. Eh... ¿Dónde hay que ir ahora? ¡Ah, vale! Lo hacía yo y... Joder... ¡Vale! ¡No, no, no! ¡La cagué! ¡La cagué! Ah, bueno, había... Vale, voy a subir otra vez. La cagué, la vieja. Bueno, tenían esto preparado por si falla. Está bien que iba a fallar. Ahora vamos a ver. Espera, ¿por qué no...? Ahora sí. Ahora me pasé de largo, pero bueno, bien. Lo malo es quedarse corto. Vale, hay que seguir por el hueco del ascensor. Joder, como solo tienen montadito aquí. Y ahora... Subir, supongo, ¿no? Vale, detrás. Vale. Anda, subete a ese andamio y no te caigas, porque te aseguro que no hay red. Eh, me pasé. Vale. Bueno, tampoco había que ir... Por arriba. Ah, es por aquí, por aquí. Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Mi favorito. Agárrate como un gato y arriba con fuerza. No sobrevivirás ni 10 minutos si no sabes hacerlo. Vale. Subir de uno a otro, bien. Mira otro borde y mantén L, C, R, B. Vale. Vale, ya no puedo hacer más. Vale, 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 vale. Perfecto. Tanto como correr, ¿no? Porque estoy empezando, hombre. Poquito a poco. Vale, ahora saltar a... Bueno, tengo dos opciones. O salto aquí... Bueno, yo creo que es aquí. Donde están los sacos, vamos a ver. Vale. A ver si es verdad. Bien. Joder. Palito. Vale, no. No, es mi primerita vez. Eva, lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto. Pues eres un puto prodigio. Nunca había visto nada igual. ¿Y ahora dónde? Por aquí será? No, por aquí no me deja subir. ¿Habrá que volver? O es por aquí, ¿verdad? No, esto está cerrado. Creo que hay que regresar. O es por aquí, espérate. Por aquí, por aquí. Va a ser por aquí. Vale, hay que coger la grúa. Bien, lo veo allí lo... Subimos por... Por aquí. Vale, esto es para aprender ya a manejar las escaleras y todo lo que falta. No, por aquí no. Hay que buscar... Vale, por aquí. Bien. Hay que ir haciendo esto. No, aquí no. Ah, vale, es aquí. Igual que cuando... Como venimos. Otra vez. A ver si no me tira el viento esta vez. La verdad es que la pista está un guapísimo. Venga, vamos allá. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué coño? ¿Krein? ¿Dime algo? ¿Qué pasa? Algo... Ha ido mal. Rahim... ¿Qué me ha pasado? Mierda. Creo que has tenido tu primer ataque. Vuelve aquí. Ah, del amor... De la infección. No me jodas que me voy a convertir, ¿sí? No puede ser. Saca... Game over. Fin del juego. Joder, pues me dio un payú. Eh... Creo que hay que bajar. Vale, por aquí. Vamos allá. Creo que es por aquí. A ver si me tiré la pata. No puedo correr, ¿por qué? Ah, sí puedo. No, me da que estoy dando vueltas por donde no es. Aquí no es. Hay que subir. Vale, vale. Me he perdido. Me he perdido un poquito. Pero bueno. Vamos a ir practicando. Vale. Bien. Me marca por aquí, pero no... No veo... Ah, vale. Estás aquí. Rahim, ¿qué coño ha sido eso? No me estaré transformando. Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado. Pero es mejor que vayas a ver al doctor Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticipo. Antes de ir a ver a Cere, habla con el dependiente. Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. Me van a dar material, ¿vale? Joder. Qué sustito. Bueno, hay que practicar bastante. A ver, qué borrada. Voy a soltar. Joder, tío. Que alguien mata a este tío, por favor. Se está sufriendo. Esto tiene que ser una agonía ya. Qué malo, tío. Dios. Va a ser abajo. Hay que bajar. Hay que bajar. Vamos a ver. Sí, creo que sea abajo. Vamos a ver. Sí, aquí. El dependiente, el dependiente. ¿Dónde estaba? Dios. No puede ser. Aquí no... Ah, voy a coger el ascensor. Vale. Jo. Mantener X para bajar en el ascensor. Vamos allá. Me extrañaba a mí. El dependiente está en la entrada, la misma entrada. Bueno, me han encomendado una misión y nadie sospecha de mi verdadera identidad. De momento, todo bien. Una vez que el Dr. Cere me ayude a deshacerme de estos ataques provocados por la infección, será aún mejor. Vamos a ver si es verdad. Bueno, el dependiente está por... Aquí mismo este es. ¿Qué pasa, compañero? Ah, ¿eres el nuevo explorador? Rahim me ha hablado de ti. Sí, soy yo. Me llamo Kreen. No voy a prenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días. Toma, esto es para ti. Viene una pata de una mesa. Que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina. Con eso quiero decir que no me has caído muy bien a la gente. No les culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás como la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias, lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Tengo prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente. Con un par de favores, seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres a una mujer que te haga compañía por las noches. Vale. Me ha dado una tubería, botiquín, una ganzúa y una pieza de metal. Pues lo cogemos todo. Es gratis. Vale. La pata de mesa. La cojo también. Me llevo el dependiente. Bueno, vamos a ver el menú como era, Dios. Hostia, acabo de gastar un botiquín. Ya sé cómo se usan los botiquín. Vale. Aquí es. Donde que... Ay, Dios. Acabo de gastar un botiquín. No importa. Vamos a vernos locos ahora. Eh... Tubería. Esto lo tengo equipado. O sea, 23 de daño, 24 de daño y la pata de mesa, 19. Vale. Esta es la mochila. Bueno, vamos a dejar quedarme con lo que tengo. Es lo único que tengo. Yo tenía otras cosas que son del DLC que no las puedo usar todavía, por lo que veo. Porque tengo los DLC. Bueno, ahora voy aquí. Consigue que Cere. Te doy un poco de antigena. Cere estaba... En... Había que subir. Una planta, me parece. Uf. Eh... Había que subir. Eh... Pues por aquí no voy a conseguir subir. Subir, subir, subir. ¿Dónde estaban las escaleras? Dios. Voy a decorar el ascensor. No, el ascensor no era. Eh... Subir, hay que subir. Debería haber una forma de salir. ¿Cómo se subió aquí, Dios? Estoy perdido, como... Al conseguirse... Ah, no, es afuera, tío. No, hay que subir. Dios, hay que bajar. Estoy fatal. Por razón el ascensor estaba bloqueado. Es que tengo que continuar bajando. ¿Vas a salir? Pues si me dejan, sí. Compañero. Venga. Ten cuidado ahí fuera, novato. Ya hemos perdido a demasiados. Si estabas el momento en la azotea, ¿por qué estás tan...? De que llevaras aquí dentro... Mira, la tubería. El doctor Cere está en un camión que hay en una cancha vallada. Cuando salgas de la torre, ve a la izquierda y luego hacia el sur. No tiene pérdida. Izquierda y sur. Vale. Me llamo Creina. Vale, vale, Creina. No te pares. No hay tiempo para contemplar el paisaje. Y procura no hacer mucho ruido. El ruido atrae a esos cabrones. Cuerda. Había en todos lados... Tablón 7. Vale, de momento no veo ninguno por aquí. Solo cae ahí debajo. Vamos a ir por las partes altas. Anda, mira. Uf, lo que hay ahí debajo, mi madre. Y el doctor está... ¿Puedo seguir subiendo? ¡No! ¿Dónde caí? ¡Hostias! ¿Qué metedura de pata? Vale, esto es para dar golpes con la pierna. Me vamos a subir otra vez. Lo que no sé cómo... Ah, vale, de vida. Me quedan 68. Vale. Ya encontré la barra de vida. Vamos con cuidadito. Pero me cago en la madre que parió todo esto, joder. ¿Por qué no llego? ¿Por qué no corres? Vamos a ver. Vale, ahora sí corres. No corres, tío, cuando uno quiere. Vamos a probar un poquito la tubería. ¡Uf, hay tres! ¡Venga, venga! Ah, se pueden... Se pueden registrar los cadáveres. ¿Tendrá alguno detrás? No. Vamos a ver. ¡Uf, qué torta me acabo de llevar! Botiquín, vale. Ahora usé el botiquín. Antes no lo usé. No sé qué fue lo que usé antes. Pero no era un botiquín. ¿Por qué no sacaban aquí los zombies o qué? Venga, acuéstate un ratito. Tengo miedo que me vengan por la espalda. Joder. Este ya lo repiñé antes. Vamos a subir otra vez. Tengo que practicar esto. Si no le cojo el truquito a esto, voy jodido. Vamos a ver si esta vez corres. No corres. Vale, ahora sí, vale. Ahora sí. Ahorita sí estamos hablando. Vale, por aquí también no puedo... Ah, por aquí tampoco. Vale, aquí hay planchas. Bien. El doctor va a estar... detrás de esas planchas. ¿Hay alguno aquí? ¿Algún zombie? ¿No? ¿Se podrá entrar? ¿No? Vale. Tengo que ir de frente por aquí. Vale, oigo... gente aquí afilando un cuchillo. ¿Será por aquí? No, por aquí no se puede. A ver si hay alguna entrada por aquí. Vale, tienen aquí... ¿Qué es esto? Vale, es aquí dentro, pero no sé dónde está la entrada. No veo la entrada. ¿Dónde está la entrada por aquí? Vale, creo que va a ser subiendo este edificio. Uh, lo que hay aquí. Creo que va a ser subiendo este edificio. Vale. Vale, me lo estaba oliendo. No, hay que saltar de un edificio al otro. Vale, zona segura. Ahora sí. Joder. Bueno, yo creo que en el capítulo 20 ya tenga ya cogida y otro bien. Creo que esos cabrones putrefactos no aprendan nunca a subirse a una furgoneta. Hombre, o a esa casa que está ahí salten aquí y te den pal pelo. ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Un inhibidor, vale. Vale, no hay vacuna todavía, o sea. ¿Inevitable? ¿Y no hay cura? Es una variante de la rabia. Ahora no hay cura. Pero he estado haciendo pruebas con antifina y tejidos infectados. La cura es posible. Sí, es posible. ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí, con la ayuda del doctor... ¿Y puede ser por adentro de media horita? ¿Dónde he puesto el inyector? Míralo aquí, a mí me ha demostrado este tío. Un colega atrapado en el sector cero, ¿Dónde el brote? ¿Dónde comenzó el brote? Hemos colaborado, por gracia. Aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor. ¿Y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos? Inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad. Vale, está experimentando con... ...de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados. ¿Y no lo hicieron? Ah, no obtuve ningún resultado. Desperdicié demasiado tiempo en ello. De todos modos, ya no hay motivo para guardar las reservas de antifina. Bueno, tengo mucho trabajo. Ahora, vete y vamos. ¿Qué estaba haciendo? Que sea rápido. Rahim, Cere me ha examinado y me ha puesto otra inyección. Fenomenal. Con eso aguantarás un rato. Lo cual me viene bien, porque me estoy acostumbrando a darte órdenes. Es hora de poner en práctica la teoría. Ve a hablar con Spike. Está cerca del camión de Cere. Él te dará tu primera misión. Vale. Bueno, gente. Vamos a aprovechar que ya tenemos todo... Ah, miren. Un rango de supervivientes. Bueno, esto lo ponemos en el... Lo cogemos en el próximo... En el próximo... Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí que ya en el próximo capítulo comenzamos con las misiones. Bueno, ya sabéis, gente. Si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un like. Si no, dislike. Pero eso sí. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.